Soy yo el Alejandro Minangulo, soy del grado quinto uno del Colegio Central Prohibienda de Cali, Colombia. Para mí Escuela Saludable es que nos enseñe a comer saludable como frutas, verduras, que nos enseñe sobre la sexualidad, a nombrar nuestras partes íntimas como corresponden y que los niños tengamos una salud mental limpia, sana y tener nuestra escuela limpia. Eso para mí es Escuela Saludable.